Vamos al segundo evento de la tarde a distancia intermedia, 1300 metros fuera de posición Hostesscat único que está afuera acercando a Hostesscat entrando ya a su posición mucho atrás ahora, inquieto, Hostesscat y 6x1 en la banca de primera el favorito por escaso margen Let's Discuss ante J.A. Forever diferencia de 90 pesos entre ambos pagando 60 pesos J.A. Forever y Let's Discuss siguen trabajando ahí con Hostesscat número 4 en el paño un salto ahora Blackmail, 14x1 en la banca de primera AP Glory 7 en 2 pagando 90 180 salsa picante 340 Hostesscat 60 J.A. Forever 80 Sonoro que está de tercero y 70 pesos pagando ahora Let's Discuss cuadrando Cuadrando Hostesscat cuadra por completo pero no ha montado su finete reinzo al monte decide al monte va a montar a Hostesscat preparados para la salida 1300 metros la distancia segundo evento y está en competencia los participantes salsa picante que de último pero no dio mucha ventaja es Hostesscat que va al frente con ventaja de dos cuerpos y medio AP Gloria adentro para el segundo lugar avanza ahora cerca de la valla Blackmail afuera lo hace J.A. Forever sigue Hostesscat dominando cuerpo y cuarto su ventaja AP Gloria ataca adentro afuera lo hace J.A. Forever se coloca en el cuarto lugar Let's Discuss Blackmail está en el quinto lugar sexto salsa picante el último está Sonoro sigue dominando Hostesscat cuando entran a la curva y amplía ahora la ventaja dos cuerpos de AP Glory mantiene el segundo lugar fuerte la lucha para el tercero J.A. Forever adentro Let's Discuss afuera están parejos Blackmail corre en el quinto lugar sigue dominando Hostesscat cuando se acercan al poste de los 400 metros finales AP Glory adentro buscando el espacio están entrando a la recta final Hostesscat sigue al frente cuerpo y medio su ventaja AP Glory ataca adentro afuera lo hace el en plan Let's Discuss sigue dominando Hostesscat ahora AP Glory ataca por fuera desde el segundo lugar cuando faltan 125 metros fuerte ataque afuera de AP Glory pasa a dominar Hostesscat queda en el segundo amplía ventaja Hostesscat ya en el segundo evento por tres cuerpos y medio buen manejo de Alexander Fernández sobre AP Glory sobre AP Glory llega segundo Hostesscat tercero Let's Discuss excelente carrera esta segunda y la victoria para el abonado del estado BB AP Glory como señaló José Luis tomó una gran decisión Alexander Fernández a la entrada de la recta porque no aparecía el espacio adentro desvió hacia afuera a su ejemplar y logró la victoria termina